y Estamos en ruta de viaje Camino el programa mil que es mañana pero hoy como nos sentimos de la la del andar perdón Como el turista un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve Como el turista un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve Porque mañana será el mil pero hoy es el programa novecientos noventa y nueve Que también tiene mucha gracia Y para ello vamos a hacer un menú completo ¿Qué tienes preparado? Yo tiritas pero nada más de falta Porque es un menú sin corte Es que lo de Marcos es que se lo va a llevar Spielberg Se lo va a llevar Pues bueno aparte de ser un menú sin cortes Es un menú completo Bueno tenemos de entrante las endivias glaseadas con langostinos Eso es Que es la que está en el O sea en la propia carta Pero también nos vamos a ir de viaje A un sitio porque ya sabes que esta semana tenemos Auténticos Capitanes o sea como es cocapitán Les podríamos dar las chapelas De segundo a bordo exactamente Sobrecargos Sobrecargos En este caso nos vamos a Rente Nos vamos al restaurante Mugaritz Que no necesita presentación Nos va a hacer Andoni Luis Aduriz Un sulfato de hierbas Chavales ¿Qué os parece? Es parte del programa Impresionante ¿Y de principal? Cachopito Cachopo de solomillo Me gusta en el 999 En honor a la vego De que en paz descanse Un cachopito Te acuerdas mucho de ella Me pareció Verle aquí Y poder grabar con ella Impresionante Maravilla Pues mira impresionante también El postre que tenemos para el menú Del programa 999 Nos vamos a ir a Hermoa A Urcaregui Jatechea Y nos van a hacer unos pispillos Unos pispillos de Hermoa ¿Tú conoces? Yo no Pero bueno vamos a ver que es Porque seguro que está buenísimo A mi manchego que está buenísimo Así que no os perdáis El programa 999 De menú sin cortes Sin tiritas No necesitamos Vamos a hacer una cosa Gaby Mira tengo unas endivias Unas endivias Que las voy a marinar Vamos a hacer una mezcla De salsa picante Con miel Soja Aceite Ajo Zumo de limón Y ralladura de limón Y voy a tener un poquito Las endivias ahí Luego las voy a ir marcando En la plancha Y les voy a ir añadiendo Esa salsita Vale una vez que tenga Las endivias hechas Las saco Y voy a saltear Ahí unos langostinos Pelados Que voy a coger en un colador Y voy a aplastar Todas sus cabezas Para que le caiga dentro Que sofeta Sésamo Un poquito de menta Y un poquito de perejil Que lo cambiaré por cebollino Como en los mil programas anteriores Pero bueno Es alérgico al perejil El chaval ¿Qué le vamos a hacer? Eso es Vamos allá Voy a marinar un poquito Los Las endivias Bueno Primero voy a añadir aquí Todos los ingredientes En los boles Qué buenas Endivias con roquefort Y un poquito de anchoa A mí me gustan Lo que pasa es que no es mi lechuga favorita Digámoslo así Tu hierba Sí Me resulta un poco amarga Me pasa lo mismo con la rúcula Que puedo comer un poco O mezclado con otras cosas Pero a mí me resulta un poco amarga Pero por ejemplo Mis padres han cenado millones de veces Endivias o cogollos Con roquefort y anchoa Mi tía Edna ya te digo Que las asaba Y a la plancha Hemos hecho aquí también Sí Tienen esa consistencia ¿No? Que te da Te da un poco de juego Vamos ahí Soja Y el aceite El añadido Ajo Soja Salsa picante La miel ¿Vale? Voy a rallar limón Y zumo de limón Las dos cosas Bueno, hablando de verduras O, bueno, lechugas Verduras que nos gustan Y que no nos gustan Óscar Diruña está preocupado Ander ¿Con las verduras? Bueno Sí No con todas Concretamente Con las verduras de hoja verde Vamos a escucharle Aupa y bicotes Soy Óscar Diruña Y quería hacer una consulta Para la futura mami A Gaby Mi pregunta es la siguiente Yo como bastante Verdura Hostaliza Me da más ahí tienes buenísimo Pimiento verde Zanahoria Cebolla Perenjenas Pero lo que me cuesta mucho Es comer la verdura De hoja verde Las acelgas Espinacas Borrajas Y lo que yo quisiera saber Es si Con las Otras verduras Hortalizas Que como Estaría bien O las Hortalizas Verduras de hoja verde Me dan Otros Valores En la nutrición Que me Pueden estar faltando Mil Esquer Picote Normalmente Mira Normalmente En lo que son ricas Las verduras De hoja verde Suelen ser En ácido Fólico Que reciben su nombre De ahí De la hoja Lo que pasa Que lo puedes Cambiar No pasa nada Porque no tomes acelga Ni borraja Porque tienes Otras verduras Que también te van a aportar Esos nutrientes En los que son Especialmente ricos Esas verduras Y no vas a tener Ningún problema En ningún estado carencial A mí una de las cosas Que me parecen Maravillosas De las verduras Y de las frutas Ander se ríe Porque si me pongo El ejemplo De los esquimales De marras Pero para mí Una de las cosas Maravillosas Que tiene la alimentación Sobre todo la fruta Y la verdura Y sobre todo El cuerpo humano Es que tiene Una capacidad De adaptación brutal Es decir No hay un nutriente Específico De un alimento Ese nutriente Es decir Esa vitamina Ese mineral Ese componente Está en una variedad Muy amplia de alimentos Por lo que Pues bueno Pues el humano O el ser humano Ha podido subsistir En casi en cualquier ámbito Por su adaptación metabólica Y luego porque ha podido Sacar ese nutriente De otras fuentes Digámoslo así ¿Qué? Que es verde Quiere algo de la clorofila O de la meta O sea De la Fotosíntesis Que las plantas Hacen la fotosíntesis Sí Pero por eso son verdes No son verdes Porque tienen un pigmento Que se llama clorofila Eso he dicho antes Sí Pero la fotosíntesis Yo me suena la canción Pero son muchos años de eso Pero yo creo que Estás combinando un poquito Un poquito todo ¿No? Sí Es muy típico mío Bueno Pero me refiero a que A lo que le importa a él Mira A mí hay una cosa muy curiosa Que ya te digo Yo entiendo que yo soy friki Que a mí esto me parece más fascinante Que igual al común de los mortales Pero por ejemplo Hay un estudio Estudios súper bonitos De adaptación metabólica A absorción de calcio Por ejemplo En poblaciones Que igual Pues no tienen No tienen a su disposición Igual fuentes de calcio Las típicas Que pueden ser los lácteos O otros vegetales Y sus cuerpos Acaban necesitando Acaban necesitando menos dosis de calcio Te parece flipante O sea Hay adaptaciones Como para tu cuerpo Está perfectamente coordinado Y hecho Pues fíjate Los sherpas Las condiciones que tienen ahí arriba Están acostumbrados A funcionar sin oxígeno Casi Bueno Entonces soy un poco sherpa yo Sí Quizás puede que sea un poco sherpa Estoy preparada Para irme al Himalaya En cualquier momento ¿Por qué? Bueno No, pero es verdad Ya no solo por razones De morfología Que es lo de siempre ¿No? Pues las Las poblaciones Que han sido más bajitos O han sido más robustos O han sido más largos O han sido más tal O más cual Darwin ¿No? Eso es Darwin Las jirafas Que cogían la manzana del árbol Y les creció el cuello ¿A qué distancia Tiene el corazón Una jirafa de la cabeza? Al mismo ¿Qué otra jirafa? Pero qué chorrada Me acabas de decir Pero esas cosas digo yo O sea Eso es muy mío Pero tú ¿A qué distancia crees que tiene? Tú imagínate El corazón de una jirafa Lo que tiene que bombear Para llegar Será enorme Pero igual por eso Tiene la cabeza tan pequeña Porque necesita un cerebro más pequeño Porque no necesita mucha sangre Si tuviera que bombear Toda esa sangre Para que Pero tú imagínate La de mareitos Que le tiene que dar a la jirafa Si está todo el rato así Con toda la sangre y todo Claro, Gaby Vale, piensa en eso A mí esas cosas me encantan Así dejas un... Cuando vayas a la bici Vas pensando en el corazón De las jirafas Claro, claro O sea, les falta el riego La mitad del día Arriba Ahí está Tú no te rías, Gari Que no te habías dado cuenta ¿Y por qué sabes eso? ¿Cómo? Yo no sé nada Es una pregunta ¿Nunca has pensado En la distancia que tiene el corazón? Incluso cuando me lo has preguntado Y pensado Esto tiene trampa Igual no tiene el corazón ¿Cómo no va a tener el corazón? Pero tienen, claro Sí, sí ¿Qué animales no tienen corazón? No sé Ninguno O sea... ¿Habrá animales sin corazón, hombre? Eso Mala mujer Alguna mala mujer Que no tiene corazón Que digo... ¿Eh? Pues sí Pues seguro que... Mañana cuando te subas a la bici Taca, taca, taca Le das, le das Ahí, baja, baja Seguro que tiene los ventrílocos Ventrílocos Los estos Las cavidades del corazón Más grandes Para bombear ahí Arriba ¿Cuanto más grande es el animal Más grande es su corazón? Me imagino ¿Cuanto más pequeño es el animal Más rápido bombea? Sí, por eso se marean los conejos Cuando hacen el acto No, yo creo que no tiene nada Que ver con eso ¿Cómo eres? Se les atrofia Yo creo... Yo creo que no tiene nada Que ver con eso Buen ejemplo de las jirafas Te ha gustado, ¿eh? Mucho Cuando te doy en la tecla Qué bien te sientes Sí, cómo Bueno Mira, has dicho ventrílocos Yo antes le he llamado Sulfato de hierbas Que no Que es un suflato Mal, Gaby, mal Que es lo que nos va a cocinar Andoni Que es amigo del programa Que a mí me han chivado Que nos suelen ver Sí Les gusta verlos O sea que seguro que Además del cariño Que siempre le pone a todos Nos pone todavía Un extra más de cariño Porque nos vamos a su casa Nos vamos al Nos vamos al restaurante Mugaritz de Rentería A que nos hagan No un sulfato Sino un suflato de hierbas Un bonito sitio Un bonito sitio Hola, soy Andoni Luis Aduriz Estamos aquí en el restaurante Mugaritz Justo en la Muga De dos localidades Astigarraga y Rentería Y bueno, estamos aquí Para celebrar Esos mil Nos queremos sumar A esos mil programas A esa celebración tan preciosa Tan bonita Bueno, Mugaritz Es un proyecto que arrancó hace 24 años Un poco por casualidad Porque encontramos este lugar Nos gustó Nos pareció que era un sitio idílico Para poder hacer algo especial Y con más ingenuidad que otra cosa Pues nos arrancamos en este proyecto El sitio más bonito Bueno, hay que pensar un poco La propuesta que nosotros hacemos Tiene mucho sentido Encajada dentro del propio territorio En el que estamos Nosotros estamos en un lugar en el mundo Que nos visita gente de todo el globo El motivo es que hay restaurantes Que cocinan muy bien Productos, tradición Y nosotros hacemos algo distinto Cuando la gente ya se lo ha comido todo Se lo ha preguntado todo Cree que lo ha transitado todo Ahí aparecemos nosotros Haciendo preguntas distintas Y bueno, lanzándonos un poco A esos puntos, vamos a decir así Ciegos, ¿no? Que hay dentro del mundo de la gastronomía Y eso es lo que hacemos Mucha creatividad colocada en el plato Siempre es muy cuestionado Eso te iba a decir O sea Lo del embrión que has acabado ahora No, pero eso es ahora o hace tiempo Lo has acabado ahora Bueno, pero siempre juega con Como lo de la fruta podrida, ¿no? La pera aquella Y bueno, yo creo que Mejor si dejamos de hablar Y os enseñamos algo de lo más bonito Que yo creo que hemos hecho este año Muy centrado en las texturas Muy centrado en esa simplicidad Aparente simplicidad Pero tenemos que ir a la cocina Venga Seguirme Bueno, aquí tenemos Los ingredientes para hacer Un suflato Es decir, un suflado A partir de oblato El oblato que son estas hojas Hechas muy finas A partir de Fécula de patata Viene de Asia Y básicamente no se usaba Para cocinar Antes se usaba Para envolver medicinas Y tragarlas Un poco la base de esta receta Es hacer algo muy etéreo Muy liviano Por eso sufla En el momento que nosotros Pongamos estas capas En el momento que lo metamos Al horno Suflará Se convertirá en una suerte De milhojas Muy liviano Muy ligero Espectacular Porque de hecho Nadie ha visto Una suerte de milhojas Tan etéreo Y tan frágil Y necesitamos un caldo de verduras Con grasa de chuleta Que ya lo hemos colado Una grasa de chuleta Que la hemos clarificado Y la hemos dejado infusionar Con hierbas del huerto Muy aromático Y aquí tenemos una emulsión En la que participan Estas dos bases Estas dos ingredientes Con lecitina de soja Para unir Para que emulsione Lo vamos a extender muy bien Y es lo que nos va a ayudar A que eso se saborice Bueno, ahora el trabajo Es muy simple Una vez que tenemos la emulsión Y las hojas de un plato Lo que vamos a ir haciendo Es pintarlas Colocando una sobre otra Así hasta 40 capas Y en dos de ellas Colocaremos las hierbas Liliáceas Flores anisadas Y alguna con más color Y con más aroma Como es la salvia Y esto lo repetiremos En la capa 28-29 Bueno, el motivo Que sean 40 capas Y no sean 20 Es porque lógicamente Necesitamos que tenga Ese crujiente Esa sensación en la boca De textura Muy, muy, muy Muy frágil Pero a la vez Muy contundente Nosotros somos obsesos A la hora de explorar texturas Y una cosa tan simple Como que en vez de 20 Sean 40 Pues lógicamente En la boca se nota Cuando, mira Esta semana Que ya hemos escuchado Tantos chefs Super condecorados Tienen otra manera De pensar Y de ver las cosas No, son maradonas Van por adelante Van adelantados Van adelantados Finalizando con las 40 capas Y después ya Incluso lo hemos tallado Lo hemos cortado Para hacer las porciones Porque además Las porciones Las debemos de meter De una en una En el horno Siempre apoyándolas En una bandeja caliente Bueno, en el fondo La creatividad Cuando nosotros Hacemos creatividad Mucha gente piensa Que es algo Muy individual Y si hay una parte Que es individual Pero también muy colectiva Muy coral Nosotros somos mucha gente Haciendo creatividad Y es muy contagiosa Es decir Las ideas compartidas crecen Y sobre todo Hay oficio Son muchos años ya Un poco apostando Por descubrir Por hacer preguntas nuevas No solamente recetas O técnicas En este caso Hemos enseñado una técnica Sino también También ideas Que habrán En torno en puertas Que para nosotros Son interesantes Bueno Ya lo tenemos Lo voy a partir Para que veáis Realmente como es Porque lo espectacular Es esto Descubrir Esta textura Única Parece una corteza De cerdo ¿No? Así Bueno Ahora simplemente Es emplatarlo Porque como La elaboración Es muy laboriosa El emplatao es fácil Se coloca En la vajilla correspondiente Y vamos a terminar Con unas flores En este caso Unos pequeños acentos De flores De ajo de oso Bueno Ander, Gabriela Mil programas Nada más y nada menos Lo que me suelo Reír con vosotros Ahí viéndose en el sillón Junto a mi hijo Mil más Por lo menos Un fuerte abrazo Saludos Adiós A toda la familia ¿Tú por qué les conoces? A Aritz A Garbiñe ¿Tú por qué les conoces? Pero yo que Que Andoño y Luisa Duriz Diga Me parto con vosotros Yo flip Me pongo roja Te lo juro Les gusta mucho Oye, pues me alegro muchísimo Milla, milla Es que Qué pasada Sí, sí Bueno, vamos allá Nosotros tenemos aquí Estamos glaseando Las endivias ¿Vale? Con esa mezcla de soja Aceite, limón Mostaza No, mostaza no Miel Miel ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Ya los tenemos blanditos Los vamos a sacar Ahí Así Claro, va a perder su Vamos a decir El ser crujiente Pero va a quedar sabroso Sabroso Mira cómo están Llenas De De líquido Y aquí lo que hacemos es Coger las gambas O los langostinos Muy bien ¿Vale? Pero mira lo que vamos a hacer No va a tardar nada ¿Por qué no los he salado? Porque está la soja en juego Aquí lo que vamos a hacer es Mira Aquí vamos a apretar las cabezas Para que caiga todo el jugo ¿Ves ahí cómo cae? Sí, sí Ahí sí que es importante el colador Para todas las impurezas Que puede tener la cabeza Claro Eso es Porque ahí sí que no sabes Eso es como un quinto sorpresa Además están crudas, ¿eh? Pues yo te digo Ahí tienes todo el liquidito rojo Y ya que se lo tienes, ¿no? No, no Solo tengo que cortar el queso a feta Esto lo saco del calor Y que se me hagan aquí ¿Vale? Están casi crudas Pero ahí Perfecto Entonces, si te parece Vamos a poner un platito Y acabamos Desmigar el feta Sésamo Y herbitas Y a la mesa Bueno Queso a feta Unas hojitas de menta Tengo Vamos a hacer tipo ellos Así Minimalista ¿Vale? Tipo ellos Así Así Ahí Ponemos Y ahora vamos a coger Así Vamos los mostinos Ahí Otro más Vamos a hacer así Un trifásico Un entrante trifásico Si ellos nos hacen platos guapis Pues hacemos nosotros también así Además muy saludable Le hemos dado una vuelta Así que es verdad que la glasa que estamos utilizando tiene algo de miel No me preocupa porque tampoco hemos utilizado muchísima cantidad Y tiene dos fuentes proteicas muy saludables Por un lado los langostinos Entonces por si nos quedamos en el paro Por una proteína Y el queso feta que también es un queso bastante aquí con proteína Tiene algo más de grasa que un queso fresco pero está fenomenal Aproximadamente por ración de entrante Si contamos lo que está sirviendo Ander Pues no rebasa las distintas calorías Yo diría que tiene unas 180 o algo así También la ración es chiquitina Es muy buena fuente de fibra Es muy buena fuente de calcio Es muy buena fuente de vitamina D Proteína Importante Y luego tiene una... Tiene como... No sé Parece que es de alta cocina Claro Eso se trata Sí Hombre si nos viene Andoni a hacer sus platos de movida Pues nosotros también Tú te inspiras siempre en los viajecillos que hacemos ¿verdad? Sí, a mí me gusta Bueno Pues pasamos de lo divino a lo humano en un momentito en este programa Porque ahora vamos a hacer algo que es que a quien no le gusta Un cachopo de solomillo Ni filete ni nada Solomillo con idiazabal Aperitivo Endivia Un tacatún Un tacatún Y ahora el guaberito Bueno, vamos a hacer un cachopo de luxe Sí, sí Mira, congos de guarnición Que los vamos a hacer con un poquito de vino blanco, un poquito de cebolla Solomillo, full equip Buen jamón, buen idiazabal y piquillos Vale, lo que vamos a hacer Empezar a marcar Impresionante Como decía aquel La verdurita de los hongos Sí Ahí Jack Un poquito de cebolla Un poquito A ver, que se voy a dorar Perfecto Pues mira, mientras vas haciendo los hongos Vamos a consultar a las fuentes A las instituciones pertinentes del saber gastronómico de este programa Que no es otra que Vicky Con su Wikipedia Que nos va a explicar un poquito De dónde viene el cachopo Que todos lo conocemos Pero de dónde viene ¿Vendrá de Asturias? ¿No vendrá de Asturias? ¿Quién se ha repetido el cachopo? Hombre, el cachopo a Asturias no es Uno que llegó a Asturias De... Se tropezó No iba a Asturias En barco En barco Llegó a... A aire Bueno, pues vamos a ver Si esta historia cumple con los clichés De todas las historias de gastronomía Caizo, bicote Todos sabemos que cachopo es sinónimo de Asturias Son dos filetes de ternera Que van rellenos por jamón serrano y queso Y luego todo eso va empanado y frito Pero lo que no todos sabemos Es que se llama así por su semejanza con otros cachopos Es decir, con los troncos huecos de árbol Donde se guardaba la herramienta de labranza He encontrado también que es un plato antiguo Que ya se conocía en el siglo XVIII Pero que su éxito se disparó Cuando el restaurante Pelayo de Oviedo Lo metió en su carta Y esto sucedió en 1947 Bueno, desde entonces su fama no ha dejado de crecer De hecho hay un sinfín de campeonatos En los que se busca el mejor cachopo Nosotros tenemos claro ¿Cuál es el mejor de todos? ¿El qué vamos a hacer ahora? El cachopo es de solomillo y de azabal Sí Qué gracia, no sabía yo Si lo piensas tiene todo el sentido Como ese, ¿no? El meter algo ahí Fíjate Yo me acuerdo Yo no Bueno, es que, claro Yo he conocido Asturias demasiado mayor Es la pera Es la primera receta que oímos Que es de la península Todas son de francés Que han venido de la guerra La de no sé dónde Bueno Bueno, bueno, bueno No te creas, ¿eh? Bueno, sí que es verdad que muchos son como de ultramar Pero... O sea, como de historias así muy de... De uno que se fue y que no sé tal Unas guerras de por ahí y cosas así Y justo el cocinero no sabía qué hacer Y para... Pues que, eso Que yo conocí Asturias con Michael Y no hace tantos años Y me pareció impresionante Yo también Todo, ¿eh? El jefe me hizo una ruta De llanes... Ah, bueno, perdona Es que tiene casa en Asturias El jefe Ahí está Y la cofradía de llanes Las mejores cigales que me he comido yo en la vida Sí ¡Buah! Tal No sé, es que todo, todo tiene... Yo luego me fui a los picos Y luego se come súper bien Me metí al interior Hicimos toda... O sea, toda la carretera del Cantábrico Y a mí ese viaje me flipó Pues yo en ese viaje hice En realidad ese viaje era para ir a comer A Casa Marcial, a Nacho Manzano Que está en el interior de Asturias Bueno, o sea, yo creo que coincidía justo Que no ibas tú a un rafting Por ahí al descenso del Seiya o algo así Y yo andaba por ahí Una despedida soltera obvia Fíjate qué diferente el plan Yo de amor Yo de amor a los picos Bueno, nosotros estábamos celebrando el próximo amor Lo del descenso del Seiya también fue Como para haberlo documentado en un vídeo Para el programa, ¿eh? Riva de Seiya, ¿no? Se llama Donde acaba Pues eso Pues nosotros fuimos al Casa Marcial Que no me olvidaré nunca Una merluza con salsa de lechuga Increíble O sea, es increíble Increíble A mí me... ¿Cuál es? No sé A nosotros todo el mundo nos dijo Pues Gijón, mucho más bonito Tal, no sé qué Y a mí por ejemplo Me gustó más Oviedo Yo no había estado en las capitales, ¿eh? Yo hice monte y pues está Pues tiene... Tiene... Bueno, como prima de... O sea, me parece que son todas Como entre la concha El sardinero Y son todas... Tienen como ahí ese... Bueno, aquí está la gente Diciendo, bueno, o sea, ni de coña Y me vas a comparar una cosa con la otra Pues yo muchas veces Fíjate Mira que soy Donostia a tope Tú no se te nota Voy a sitios Y digo, joder Porque esto también es flipante ¿No? Igual porque para mí... Hay más cosas bonitas Aparte de Donosti Sí E incluso más Digo, no pasa nada que sea más Pero siempre nos dan todos los premios aquí Son también como... Son también como playas urbanas Que están muy metidas en lo que es la... La ciudad Pues ese... No sé A mí me gustó mucho Todo ese viaje que hicimos Comimos de fábula Los paisajes son espectaculares La gente es súper maja Y lo que dices Te da igual la costa Que te da igual... Te vas un poco más a... Esa sidrita dulce ¿Eh? Yo ahí no me pillas Ahí lo siento Pero lo siento para vosotros O sea, la sidra asturiana Para los asturianos Lo siento Yo a mí me gusta la sidra ácida Para eso somos lo que somos Hombre, chico Eso es Lo que sí tienen inventos Para escanciar la sidra Que aquí no los ves Porque en muchos sitios Te sacaban con la... Como... Le ponían como un... ¿Lo has visto esas cosas? No Estaba con los artilugios Encima de la botella Como un... Bueno, a mí la que me acuerdo Siempre es como una... Era una manzana Que tú apretabas Y se acaba con la presión La sidra al vaso Te la escanciaba Pero en la mesa, ¿eh? Y dije Estos van un paso por delante Yo no me acuerdo de eso Bueno, y hablando de comparación Bueno, más que comparación Bueno, sí, de comparación ¿Qué queremos que es? Te he traído un juego Vale Hay diferentes siluetas De... Bueno Sí, de diferentes cocineros Vamos a decir, ¿no? Vale Entonces, tenemos que deducir Si es un auténtico cocinero El que se... La silueta que a la que corresponde O si por el contrario Es un impostor Pues por ejemplo Es una foto de un actor O es una foto de... Vale Un catálogo de disfraces O yo que sé ¿Vale? Vale Gaby, una cosa voy a decirte De la receta He usado la parte de la cola Del solomillo Lo menos noble ¿Vale? Porque total, para golpearlo Hay que saber Que la carne es de igual calidad Pero menos presencia Entonces he cogido La punta Como el día que hicimos el rape Que metí el cuchillo doblado Igual Para ahora Haciendo chaflán Hacer los filetes más grandes Eso es Y... Venga ¿Auténtico o impostor? Hombre, pues esto será... Ese está muy fino, ¿eh? Muy fino O es siñigo lavado O... A ver, ¿qué estás diciendo De los cocineros? Pues bueno Que tenéis todos... ¿Sois curvilíneos todos? Eh... Ese puede ser... No, es el impostor Es un catálogo Del catálogo de la Fede, casi Muy bien Mira, este El siguiente que va a salir Creo que es facilísimo Sí Yo creo que este es... Es más Es auténtico En el doble sentido de la palabra David Muñoz diría yo Yo también Es que es inconfundible Es inconfundible Esto es más difícil Ja, ja Auténtico o impostor? Ese N-Coacha ¿Quién es? N-Coacha ¿Tú dices que es N-Coacha? Sí Yo creo que eres tú Ese es N-Coacha No Eh... El de Masterchef Puede ser El de esto Ah, no Ah, Ferran Guachaval Cocinero autentiquérrimo Me ha parecido en E-Co Porque también tiene el pelo... Mira Aquí tienes Una silueta de cocinero curvilíneo Eso es dibujo Hombre O sea Es un... Es un disfraz Tú si necesitas dime Y nos callamos todos un poco Tengo que seguir Que nos vas a dar un susto Que están aquí estos en casa Vendo el programa tranquilos Y van a pensar que se ha caído alguien Certo, certo Vamos Mira, este es fácil A ver Ese es Jordi Cruz Sí, yo creo que también Esa melenita Ahí estás Jordi Cruz Sí, señores Sí, señores Auténtico impostor Pues ese me parece a mí Rafa Gorrochategui Ahí Pues Rafa Gorrochategui, cariño Pues en su foto de su libro está muy parecido O sea, en sol y sombra, en blanco y negro ¿Vale? A Rafa Gorrochategui su silueta se le verían los piquitos de los bigotes De los bigotes, también es verdad Bueno, vamos a golpear Dale, dale, dale Se va a pelear un rato con el solomillo y ahora venimos, si quieres, ¿no? Eso es Eso es lo que ibas a decir Eso es Fíjate que tenía vino blanco para añadirle Pero tienen un sabor que los voy a dejar así poquito hechos Que suenen un poquito Sí, puedo comer yo también Que suenen un poquito ¿Vale? Fíjate Es palma o el solomillo Venga Un poquito de jamón de recebo, ¿eh? Bueno, o sea A este menú completo Con el programa 999 Sin cortes ¿Qué le vendría fenomenal? Porque después de haberte metido la endivia El cachopo Y los pispillos Que vamos a ir luego a por ellos a Hermo En un momentito ¿Qué crees que le viene fenomenal? Después de una gran comilona ¿Qué viene? Un gran postre Vale, ¿y después del gran postre? Un gran café Y después del gran café Un gran Cacharrito Vale, ¿y los que no se echan el cacharrito? Un pasito Una siesta, copón ¿No? Te quedas ahí un poco ahí Te quedas ahí Te das un poco la tripita Vale, vale, modorrita Y la modorrita Y te echas una siesta Pero si ya esa siesta Te la echas en esta cama mecedora En esta En esta Mece cama O cama Cedora Pues ya lo flipas Mira A eso también se le puede llamar Cama Cama Barco, ¿no? Te metes ahí Cuando en vez de irte a las siestas Te quedas y te tomas tres cositas A eso también puedes hacer Yo no he hecho para nada de menos El tema del alcohol ¿Eh? Es una cosa que Acrira que me ibas a decir Que nunca habías hecho barco No, no, por eso Pero que ahora lo pienso Y digo, joder, cuando Sin querer se te va un poco la manita Y te hace todo Te da toda la habitación vueltas Qué momento Uf, qué mal, qué mal Y eso además Solo lo puedes aprender A costa de experiencia Por mucho que te digan Eso Ay, madre mía Qué malo es Qué malo es Qué tiempos aquellos No, y qué malo es Qué malo es Uf Bueno, bien de queso Como podéis comprobar No vaya a ser que Bueno, no chorree lo suficiente Vuestro cachopo Es importante Además es un queso Y ya está Bien, bien, bien A tu pecho Fíjate ¿Y qué vamos a hacer Diferente a la versión de la Bego? Pues le vamos a meter un pimientito Vale, pimientito Así Así Medio pimientito Receta deluxe ¿Eh? Así Taca Estas cosas dan curro Pues sí, dan curro Pero luego Yo creo que no hay nadie Yo creo que no hay nadie Que haga un cachopo Y no pruebe un cachopo Antes de llevarlo a la mesa Que no Ya te digo Receta deluxe Programa deluxe Importante Antesala Del programa Mil Que nos veis a nosotros Que estamos mucha gente Currando detrás Están mucha gente Currando detrás Y no podía ser De otra manera Que nuestro Instagram También quería Ofrecer un sorteo Deluxe Kain atento Que estaba para ti Kain Kain empezó a mencionarme a mí Ya En los sorteos Kain es de los pocos Que se ha apuntado A todos los No le ha tocado nada Al chaval Pero hay sí Cero Cero la patata La ha tocado Bueno pues Kain Atento Calienta que sales Hay un sorteo deluxe Esperamos Te deseamos Toda la suerte del mundo Porque es deluxe Porque no solo Os podéis llevar Un delantal del programa También os podéis llevar La última tote bag Del programa Y si no fuera poco Por si esto fuera poco También la taza Yo no tengo Del programa Yo no tengo nada De las tres cosas Yo tampoco Bueno pues Sorteo deluxe Al Instagram del programa Arroba Abocados Barra baja Etv Participen Gánenle a Kain Ese sorteo deluxe Comentadle en su comentario Ponedle Ya como no le doy bola Le etiqueta a Gabriela Y le pone Tofu ¿Qué te ha puesto? Tofu Arroba Soja No sé qué Le podéis contestar Al comentario de Kain Y ponerle Chúpate esa sabandija asquerosa En cualquier momento Este pobre hombre Ganará lo suyo Y nos lo restregará Quiere venir en verano A grabar un programa Yo creo que ahí Tenéis potencial Lo que pasa que Dice que no se atreven A verle su éxito Yo creo que Con que la frase termine No se atreven a Gore Creo que ahí está No sé si es por su éxito O porque Igual los cancelan el programa O puede romper El molde Igual los cancelan el programa Igual viene la archaña Y os dice Desalojen esto El helicóptero Se acabó lo que se daba Vamos allá Muy bien Harina Huevo Tío animado y Kain Claro que sí Eh Esta fritura Igual que el otro día Hacíamos que el rape Si lo vamos a guisar Poquito hecho Esto lo que no necesitamos Es mucho fuego Al principio Porque si no Se nos va a quedar Muy 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 Tostado Y dentro Sin derretir Qué bien he dicho ¿Eh? ¿Qué he dicho? Derretir ¿Eh? Solo oyes cuando digo mal Cuando digo bien No me dices nada No, lo que pasa es que a veces Hay una cosa que ya os lo puedo decir Porque son mil programas No te estoy escuchando Porque estoy escuchando a mi jefa Por la oreja derecha Entonces a veces Que aunque parezca que estoy ausente ¿Eh? Pues Pues eso digo He dicho derretir Que te estaba vacilando Obviamente no estaba Bueno Oye Por favor Que no se están enterando en casa Pero a veces Pues hago como Tengo que hacer bastante teatro Oye en este programa Que A veces te hago Haces como yo Que oyes Pero no escuchas Y tengo aquí a la cúpula Metida en la oreja Increíble Golpeemos Cuando empanemos Escalopes Y demás cosas Pa' que se nos pegue Pa' que se nos pegue Mi madre odia Que diga pa' que A mí yo Que va a salir como Camilo José Cela de abocados Va a ser la leche Voy a ir a Harvard Y van a decir A mí lo que más me chirría Que no me doy cuenta Cuando lo hacemos Es acabau El au Ese Hacemos muchísimo También Un poquito Que lo sepas Sí Y seguimos Muy bien Pues mira Mientras vamos a esperar Que esto coja candela Que ya la parte de freír Creo que ya la tenéis Bastante clarita Nos vamos a ir A por los pispillos Venga Son dos Nos hemos estado Preparando el postre Mientras tanto Vamos a Hermua A Urcara y Jatechea Que nos van a enseñar Los famosos pispillos De Hermua Y arquiva Buenas Estamos aquí En Hermua En el restaurante Urcaregui Yo soy Andoni Propietario del restaurante Y os invito a entrar Para enseñaros Lo que hacemos dentro En el restaurante Urcaregui Nos basamos Básicamente A diario Con menú del día Elaborado todo Con productos De la zona Porque incluso La leche de oveja Para hacer los postres Nos traen del caserío De Eureta Que estamos aquí al lado Y procuramos hacer Menús del día Para que la gente Que venga a comer Se sienta como en su casa Siempre disponemos Legumbres Que elaboramos a diario Verduras Y comida Pues como la que podíamos comer Prácticamente en casa Cualquiera de nosotros Bueno pues Hoy para que veáis Os vamos a preparar Unos pispillos Que son estos pastelitos Que tenemos aquí Que esta receta Salió a raíz De un concurso Hace diez años En el cual Ganamos el concurso Y ahora ha quedado Como dulce típico De la zona Bueno pues Aquí tenemos ya dispuestos Todos los ingredientes Y tenemos por un lado Una masa de hojaldre Tenemos un glaseado Que es como el que llevan Las tortas de San Blas Que le pondremos Para cubrir por encima Una compota Que hemos hecho Con manzana Reineta Y sidra Y luego las nueces Que van a ir por encima Para decorar Cada pastelito Pues pero muy de aquí ¿No? Entre la manzana Y la nuez Pues sí O sea Con lo de aquí Lo que daba el caserío Lo primero que vamos a hacer Para realizar los pispillus Es darle forma A los bollitos Que vamos a luego Tener que hornear Lo que hemos querido Para realizar el postre Elaborando Con ingredientes típicos Que se han consumido Siempre en la zona O en los caseríos de la zona Y luego Para hacerlo representativo Del municipio Intentamos asemejarlo A la flor del pispillu Que es un árbol Que en el Moab La gente ya Unada Todo el mundo lo conoce De hecho El coro del municipio También tiene el mismo nombre Y es algo muy representativo Del municipio Una vez hemos horneado Los pispillus Los pastelitos Vamos a empezar A terminar el postre Rellenándolos Con una compota De manzana y sidra Que es algo muy típico De esta zona La compota Que en todos los caseríos Prácticamente se elaboraba Y luego también Vamos a cubrirlo Una vez relleno Con un glaseado Que es muy similar A lo que hacemos Con la torta de San Blas Que se hace en esta zona Y terminaríamos Poniéndole la nuez encima Una vez terminados Como veis Pues nos llevamos La vejenda y lo terminamos Con un minutito o dos De horno Vamos a mirar Como han quedado Y con esto Estaría todo listo La verdad Que casi todo el mundo Que lo ha probado La lleva a gustar Porque es algo Que no te esperas Notas los contrastes Del poquito de crujiente Del glaseado La nuez El hojaldre Y luego la compota Que te deja un sabor Con todo junto a la boca Muy agradable Bueno Pues como veis Aquí tenemos El resultado final La cajita de pispillos Los tenemos disponibles En el restaurante Y también En la panaría Riaundi Con esto Probarlos Y buen apetito Agur Que buenos son Esos postrecitos De cada pueblito Fijaros Doradito Crujiente Elegir plato Y volvemos A comer Pipa Estos hongos están Lo que voy a hacer Es fíjate Voy a echar El cabellino aquí Ajá Ahí Arraslos bien Ahí lo tienes Sí, pero es que Están soltando Hasta gelatina Menuda crema Pastelera O sea Es increíble Como diría Gary Nectar Nectarial Residencial Sublime Jalea real Es esto, eh, Gary La pera ni la pera Es que no sueltan ni agua Buah, chaval Que no le has echado Ni nata ni nada, eh Que parece que tienen Algo que los Bueno, eso sí que es Eso sí que es jalea real Toma ya Cosa más buena Recordamos que Voy a traer la carta Para que Lo hagamos bien Hoy hemos tenido Menú completo Sin cortes Gracias al Que Ángel, por favor O sea Ya vale, tío Me ponen contento Estas cosas O sea Tienes que ir a Cebollinos Anónimos Tío O sea Te lo digo en serio Más, más, más Ah, vale Ya Oye, por favor Que a mí me gustan Estas cosas, Gabriela No, no, no Pero que digo por el tema Tú vas a una tienda Y estás viendo las pertas Yo no me gustan esto Estoy buscando el queso Bueno Mientras tanto Por favor Vamos a recordar que estamos en el programa 999 O sea Es el último día De los programas de tres dígitos Porque mañana Vamos al programa mil Por fin llegamos Llegamos a la meta Lo cumplimos Hacemos mil programas aquí Together Five years In the middle of the night Five years, ¿no? Sí Y en el programa de hoy Ander ha cocinado un menú sin cortes De entrante Unas endivias glaseadas con langostinos Y ¿Qué más? Y un gachopo Honora Lavego De solomillo Relleno de quesito y tal y cual ¿Qué quiero decir? Una cosa Que mi abuelo dijo Que tardé una carrera En hacerme el carnet y conducir Cuatro años Ya llevo toda la carrera Cinco años Con el mil, ¿no? No, el doctorado Que es una cosa que te ha traído Por el cambio de la amargura También una cosa que todavía Voy a tener que dejar sitio Para poner todos mis Y eso que no sabes Que hay gente que hace El doctorado y el postdoc Y carreras dobles No, estoy haciendo Una doble licenciatura La gente tiene unas cosas Todo el día estudiando Todo el día Y no hace el nunca chopo Venga Mañana, por favor Hemos quedado Os tenéis que venir A la gran fiesta del programa Mil de abocados Que hay para todos Hay para nosotros Para vosotros Para todos Un día de celebración Súper bonito ¿Te imaginas que es Al utero y a la noche? No, no, no O sea, venga Escúchame, te voy a decir una cosa No, no Yo mañana aquí Voy a dormir así Hola, que Gaby Pues tal Me queda un rato Me queda un rato Pero os esperamos, porfa Aquí a las ocho y cuarto En el TV2 Más que nunca Mil veces os lo he dicho Y mil veces más Me gustaría deciroslo Viararte Agur Televerde Ocho y cuarto Tres 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 Tres